Los dos nos ofendimos mutuamente Cada cual ya tomó por su camino Y dimos rienda suelta al egoísmo Olvidando aquel amor que nos unió Los celos y los pleitos han vencido Terminaron aquel sueño de los dos Imposible que todo así termine Te ruego me perdones y volvamos a empezar El amor no es jactancioso ni se irrita Mucho menos se goza de la injusticia El amor, todo lo puede, el amor, todo lo sufre Y no guarda las ofensas recibidas El amor, no tiene envidias Nos envanece el amor de los dos Debe vencerlo todo El amor no es jactancioso ni se irrita Mucho menos se goza de la injusticia El amor, todo lo puede, el amor, todo lo sufre Y no guarda las ofensas recibidas El amor, no tiene envidias El amor, no se envanece El amor de los dos Debe vencerlo todo El amor, todo lo sufre